Y tú ¿Qué creías que por estar enamorada Tu idiota te agotara todas tus patanerías? ¿Y tú qué esperabas? Que mis años me gastara Siento usada y humillada ¿Por quién no lo merecía? Se te acabó tu juguetito ¿Y cómo ves que me tendrás que respetar como mujer? Ya no seré la cenicienta La que llora y se lamenta Voy arreglando tu maleta Que ya no te quiero ver Si como dices sin ti no podré vivir Primero muerta antes que volver junto a ti No me verás en tus zapatos Recibiendo malos tratos Si me toca los madrazos Voy a responder por mí Y por aquí Ni que aparezcas Los de tu calaña Son muy guapos Son muy guapos en manada Hacen daño a quien los ama Para demostrar su umbría Ni solos no son nada Ni su madre los aguanta Son bien malos en la cama Y hasta nos tienen envidia Esto que tanto no creas Que lo inventé Es lo que eres Y por amor lo callé Pero conmigo largaste Y si no me valoraste Vete a chillar a otra parte Que ya tengo otro querer Tonto machista Sé que pensando estarás Que con el tiempo Yo te voy a perdonar Ni que hombres más no hubieran Y yo fuera la más fea Aunque eso sucediera Contigo no volveré